Al paso del tiempo, las adicciones se han convertido en un problema de salud pública. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, en Ecatepec, el 70% de los jóvenes han consumido alcohol, el 79% son fumadores activos y el 19% han probado alguna droga ilegal. Como medida de prevención, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones del Estado de México y el municipio de Ecatepec firmaron un convenio para combatir el consumo de drogas entre la población. Hoy firmamos un convenio precisamente con las autoridades de Ecatepec para hacer labor de conjunto respecto a la prevención de adicciones, la detección de los casos y la derivación a tratamiento de las personas que tienen algún problema por el consumo de alcohol, tabaco o drogas. Se incrementarán más espacios públicos para que niños, jóvenes y adultos hagan ejercicio y se fomente la cultura del deporte. En el municipio existen siete centros de atención juvenil, donde se brinda ayuda a jóvenes que desean superar su problema con el alcohol, el tabaco y las drogas. Si conoces algún caso, comunícate al Instituto Mexiquense contra las Adicciones. El teléfono aparece en pantalla.